La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777, bostonmedical.com.co Esta medida anterior es para la salud física y mental de los colombianos. Pero, ¿cómo cae esta medida para los deportistas élite de nuestro país? Les preguntamos y estos respondieron. Para el campeón mundial Marlon Pérez, por ejemplo, la medida es necesaria pero insuficiente. Les cuento que yo estoy aprovechando la medida que nos da el gobierno para salir a montar en bicicleta. Aquí cerca de mi casa, pues, aprovechar de la naturaleza, de volver a coger mi bicicleta porque ya vamos un mes y medio en confinamiento. Para la esgrimista Selección Colombia y campeona suramericana, entrenar al aire libre ofrece un respiro a su confinamiento. Lo que voy a hacer es que voy a tener, pues, mayor espacio para desplazamientos, mayor espacio para actividad física, para poder entrenar técnicas y tácticas de esgrima en general. Javier Zapata, múltiple récord Guinness de Baitrial, también la tiene clara con la nueva norma. Mi invitación es a que si podemos seguir entrenando en la casa, lo hagamos desde casa, en los espacios que tengamos, y que si lo vamos a hacer afuera, pues, que cumplamos con todos los protocolos y los horarios establecidos. El flatlander Steven Castañeda lleva la adrenalina en su sangre y aprovecha cada instante. La verdad que aprovechemos este tiempo para recuperar la salud mental, para chilenar nuestros pulmones y para adelante que de esta pandemia salimos lo más pronto posible. Lo cierto es que la medida da un respiro al deporte nacional, pero los de alto rendimiento esperan que el COVID no gane la carrera. En Coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj. Solicita tu recogida sin costo adicional.